La 27ª Cumbre Iberoamericana, celebrada este miércoles de manera semipresencial en el Principado de Andorra, se convirtió en la Cumbre de las Vacunas, con un llamado a una sola voz de los mandatarios iberoamericanos y líderes para defender un acceso equitativo y universal. El acceso a las vacunas fue mencionado por todos los participantes en el plenario de esta cumbre, donde tomaron la palabra 16 de los 22 mandatarios, tras las bajas de última hora de los líderes de Venezuela, Nicaragua y El Salvador, y las ya sabidas de México, Brasil y Paraguay, que estuvieron todos ellos representados por funcionarios de menor rango. El presidente de Bolivia, Luis Arce, fue uno de los que más insistió y exhortó a liberar las patentes de medicamentos y vacunas contra la COVID-19 para un acceso equitativo de todos los países. España avanzó por su lado la donación de entre el 5 y el 10 por ciento de las dosis que reciba el país este año, lo que supondrá en torno a 7,5 millones de viales al final de 2021. La otra gran protagonista de la cita fue Venezuela, por la participación de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Varias naciones participantes en la cumbre criticaron duramente al mandatario Nicolás Maduro y reclamaron la participación del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países. Iván Duque, presidente colombiano, pidió abordar lo que llamó temas álgidos y necesarios en Iberoamérica e hizo referencia a la mayor crisis migratoria que haya vivido la región a causa de la población venezolana. En su turno de palabra, Delcy Rodríguez respondió severamente al colombiano y aseguró que si la humanidad se viera en él como espejo, los resultados serían apocalípticos. Entre las voces críticas también estuvieron Ecuador y Uruguay. El ecuatoriano Lenín Moreno dijo que Venezuela no cumple ni la ética moral, ni el buen gobierno, ni mucho menos respeta los derechos humanos de ese pueblo que dice representar. Y su homólogo uruguayo Luis Lacalle invitó al país a abrir las puertas urgentemente a la democracia. En el otro lado estuvo el líder cubano Miguel Díaz Canel, quien en su primera participación como mandatario en una cumbre iberoamericana defendió al gobierno venezolano. La República Dominicana por su parte recibió además el testigo del Principado de Andorra para organizar la próxima cumbre que tendrá lugar en 2022 en ese país.